Soy Livinia Stwick, Head of Consumer del Grupo Emperador, propietario de Bodegas Fundador y responsable de la gama de productos Fundador. La historia del brandy en el mundo no se puede entender sin conocer la historia del brandy fundador. No nos llamamos fundador por casualidad, sino que fuimos los pioneros, los creadores de la categoría del brandy. Y desde este singular emplazamiento, llamado Jerez de la Frontera, hacia el resto del mundo, esta categoría ha conquistado los paladares más exigentes. La historia de fundador es muy curiosa y además este año celebramos nuestro 150 aniversario. Hace 150 años, unas holandas, unos alcoholes, quedaron almacenados en las barricas que habían contenido previamente unos vinos de Jerez. Y con el paso del tiempo, un maestro bodeguero abrió una de esas barricas descubriendo un líquido excepcional que registró bajo el nombre de fundador. Así que, en 1874, se registró el primer brandy de Jerez del mundo. Este año, no solo celebramos nosotros nuestro 150 aniversario, sino que el brandy de Jerez celebra 150 años de existencia. Pertenecemos a la bodega más antigua del marco de Jerez, que ha pasado por diferentes momentos en su historia, pero siempre preservando la calidad de sus productos y la innovación en todos sus procesos, como ADN de la marca. Bodegas Fundador está adscrita a la denominación específica del brandy de Jerez, que controla todos sus procesos de calidad y es una de las tres categorías registradas también en la Comunidad Económica Europea. Una de las características de Bodegas Fundador es nuestro proceso verticalizado, que nos permite controlar la calidad en las distintas fases del proceso productivo, desde la materia prima, la uva, hasta que el producto es embotellado y puesto al alcance del consumidor. ¡Gracias!